Abrochense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento y quedarán buqueabiertos por las noticias que les voy a presentar a continuación Específicamente iniciaremos el video del día de hoy peregrinos abordando declaraciones que ofrecieron diplomáticos del gigante asiático Que hicieron enojar muchísimo a los líderes de las ex repúblicas soviéticas desde los países bálticos como Lituania, Letonia o Estonia hasta países como la propia Ucrania, Rumania o Eslovaquia Pero además en la segunda noticia del día de hoy les diré específicamente por qué Finlandia está construyendo un muro en la frontera con los rusos Cuáles serán los objetivos específicos para repeler a los rusos y que no entren al territorio finlandés o tendrá que ver con aspectos militares Mientras tanto en la tercera noticia del video del día de hoy estaremos abordando una llamada telefónica que mantuvieron el presidente de los Estados Unidos Joe Maren Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y Emmanuel Macron, el presidente francés En donde hablaron principalmente del tema Taiwán y del tema Ucrania Aguarden peregrinos porque más adelante les presentaré todos y cada uno de los detalles de esta llamada telefónica importantísima Para la cooperación en contra de China y de Rusia Mientras tanto en la cuarta noticia del video del día de hoy y segundo bloque Estaremos tocando el tema de que Volodymyr Zelensky habló en la Cámara de Diputados de México Y también le pidió ayuda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Para que se lleve a cabo una cumbre de países latinoamericanos con Ucrania En donde el presidente Volodymyr Zelensky intentaría persuadir a los países latinoamericanos De que apoyen a la causa ucraniana y no a la rusa Y en la quinta noticia por otro lado estaremos abordando el tema de que Rusia Supuestamente logró evitar un ataque en contra de su flota en el Mar Negro Un ataque que supuestamente los ucranianos iban a perpetuar con drones militares Y en la última noticia del video del día de hoy Nos iremos directamente hasta España Porque el presidente español Pedro Sánchez Dijo que ya van 6 tanques Leopardo 2 desde España hasta Ucrania Yo soy Alejandro Peregrino Aquí arrancamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vamonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy Peregrinos que tiene que ver con que desde el gigante asiático El ministro de asuntos exteriores Aseguró que el gigante asiático Siempre ha apoyado y seguirá apoyando La autodeterminación y la independencia de las ex repúblicas soviéticas Sobre la URSS y todo lo que tenga que ver con Rusia Estas declaraciones se dieron específicamente Después de que el embajador chino en Francia Lushaye pusiera en entredicho Precisamente la independencia de estas repúblicas soviéticas De lo que tiene que ver con Rusia Y dijera aparentemente Que Rusia todavía tendría derechos sobre ellas Lo que dijo específicamente el embajador chino en Francia Lo dijo en una entrevista para una cadena de televisión francesa Y dijo que tal vez debería de pensarse seriamente El papel que tienen las ex repúblicas soviéticas En cuanto a soberanía e independencia Ante las Naciones Unidas Como se los dije peregrinos Poniendo en entredicho prácticamente La independencia de estos territorios Sobre lo que tiene que ver con Rusia Y dándole al mismo tiempo a Vladimir Putin La verdad sobre por qué Debería de invadir Ucrania Y todas las ex repúblicas soviéticas Desde China por otro lado Inmediatamente después Y para no causar estragos O mejor dicho Para evitar que esos estragos Llegaran a niveles catastróficos En cuanto a relaciones internacionales De China con los países europeos Y en general con todo occidente El primer ministro Li Qiang Aseguró que China Respaldará por siempre La autodeterminación y la independencia De estos territorios Después de la caída y extinción De la Unión Soviética Y con respecto a Ucrania Fue cuestionado el ministro De asuntos exteriores de China Mao Ning Y este dijo Que China siempre ha apoyado Desde el colapso de la Unión Soviética Las fronteras que se delimitaron En ese entonces Dejando ver Que apoya por completo El que Crimea vuelva a pertenecer A Ucrania Por otro lado peregrinos Dijo que las declaraciones Del embajador chino en Francia Fueron absolutamente erróneas Y causaron un problema Que no debería de existir Porque la perspectiva Y la posición de China Siempre será Estar a favor De la autodeterminación De los territorios Y esta Debe de acatarse perfectamente Con respecto a los países Que se independizaron De la Unión Soviética En la década de los noventas Cuando cayó la URSS Además peregrinos Lituania, Letonia Y también Estonia Mandaron llamar A los embajadores chinos En sus territorios Para que dieran explicaciones Sobre estas declaraciones Y básicamente Para mandarles Un mensaje contundente A las autoridades de China De que estos países bálticos Jamás Permitirán Que un país Ponga en entredicho Su legítima Independencia De la Unión Soviética Y sobre todo Su legítima Entrada al bloque De la OTAN Ustedes que piensan Peregrinos Creen como lo dijo El embajador chino En Francia Que las ex repúblicas Soviéticas Todavía le deben Algo a Rusia Y sobre todo Que Vladimir Putin Todavía tendría poder Como presidente De Rusia Sobre estos territorios Que antes Pertenecieron a un mismo bloque Que lideraba Rusia En la Unión Soviética Que problemas Creen que traiga esto Para China En contra de Europa Y sus relaciones Comerciales Y diplomáticas Y vamos Rápidamente Con la segunda noticia Del día de hoy Peregrinos Que tiene que ver Con un muro Que en Finlandia Están construyendo En su frontera Con Rusia Si peregrinos Un muro Que aparentemente Tiene dos objetivos Principales Primero y más importante Que nada Responder a las amenazas Por parte del Kremlin En contra de Finlandia Por su entrada Al bloque de la OTAN De alguna forma Para proteger Una invasión Por parte del Kremlin Pero además Estarían diciendo Autoridades finlandesas Que el objetivo Es también Evitar el éxodo Masivo de rusos Hacia Finlandia Básicamente Para que no puedan Provocar una catástrofe Migratoria En Finlandia Y por ende Una crisis Migratoria Cultural y económica En Finlandia Que es Un país Sumamente próspero Desde Rusia El portavoz Del Kremlin Dmitry Peskov Dijo que le causaba Muchísima risa Que Finlandia Pensara Que una valla Metálica Va a detener Al ejército ruso En el dado caso De que Rusia Decidiera Tomar acción Militar en contra De Finlandia Por su entrada A la OTAN Sin embargo Como ya se los dije Peregrinos Autoridades finlandesas Dijeron Que ese no era El único motivo Y que tal vez El más importante Era acatar Y responder A la crisis Migratoria Que se ha desprendido Después de la invasión De Rusia a Ucrania Por parte de rusos Y de bielorrusos Que han salido Huyendo de sus países Y han terminado En los países limítrofes Tanto con Rusia Como Bielorrusia Como es el caso Por supuesto De Finlandia De hecho Estudios en el bloque De la Unión Europea Dicen Que tal vez Los países Más golpeados Más golpeados Por este éxodo Masivo de rusos Y de bielorrusos Son Polonia Turquía Y por supuesto Finlandia Dijeron autoridades Finlandesas Que están dispuestos A aceptar A rusos Que quieran ir A su territorio Pero que deben De hacerlo Por la vía legal Poniendo en la mesa Una petición formal De migración A Finlandia Y no hacerlo Cruzando ilegalmente La frontera Además Los finlandeses Dijeron Que si pusieron A militares A patrullar Toda esta frontera Con Rusia Porque no quieren Llevarse una sorpresa Por parte del ejército Ruso Como se la llevaron Los ucranianos Ustedes que piensan Peregrinos Creen que esta Valla metálica En forma de muro Entre Finlandia Y Rusia Haga que se eleven Las tensiones Y que en el futuro Se lleve a cabo Un enfrentamiento militar Entre ambos Recordando Su pasado En el que la URSS Intentó invadir Finlandia Sin éxito Y vamonos rápidamente Con la tercera noticia Del día de hoy Peregrinos Que tiene que ver Con una llamada Telefónica Que mantuvieron El presidente De los Estados Unidos Joe Baren Ursula von der Leyen La presidenta De la Comisión Europea Y Emanuel Macron El presidente francés Y el tema principal Fue peregrinos La visita De estos dos Diplomáticos europeos A China Y sobre todo Coordinarse Para tener una postura Común europeos Y estadounidenses Con respecto a Ucrania Pero también Con el status quo De la isla Taiwanesa En toda la región Del Indo-Pacífico Sobre todo Por las declaraciones De Emanuel Macron En Francia Que dijo Que Europa Debía de buscar Una postura propia Ni la de Estados Unidos Ni la de Estados Unidos La de China Pues parece ser Que la llamada Del presidente De los Estados Unidos Joe Baren Fue precisamente Para preguntarle A Macron Por qué había dado Estas declaraciones Si se supone Que hay una fuerte Coordinación Entre europeos Y estadounidenses Con respecto a Ucrania Pero también Con respecto a Taiwán Y aunque no dijeron Que respondió Macron Ante estas peticiones De Joe Baren De explicaciones Sobre sus declaraciones En China Lo que si dijeron Medios como Reuters Es que los tres Ursula von der Leyen Emanuel Macron Y también Joe Baren Coincidieron En que el papel De China Para mediar La paz Entre Rusia Y Ucrania Será crucial Tanto para la paz Pero también Podría hacerlo Crucialmente Para aumentar Las tensiones Entre ambos Y sobre todo Elevar el conflicto A escala mundial Entre Rusia Y el bloque De la OTAN Por eso Los tres diplomáticos Coincidieron En que tienen Que tratar De persuadir A China Para que apoye La causa De la paz Entre Rusia Y Ucrania Pero que no lo haga Bajo las condiciones Y peticiones E inclusive Las exigencias Del Kremlin Y por supuesto Peregrinos Otro tema Que estuvo En la mesa Fue la prosperidad Económica Entre Europa Y Estados Unidos Teniendo como Principal objetivo Hacer demasiado Rápido La transición Energética A energías Más limpias Y renovables Básicamente Para que los europeos Y los estadounidenses Ya no dependan De las materias primas Y de los energéticos De Rusia Y de China Y evitar Que puedan influir En su política interna Y sobre todo En sus economías A mi me da entender Esto peregrinos Que están viendo Muy posible Que China Trate de invadir Taiwán Y quieren sancionar A China Sin tener Muchos efectos Secundarios Como pasó Con Rusia Cuando sancionaron Al gas natural Al petróleo Y al carbón Subiendo A todo el mundo Los precios De estos energéticos Sobre todo En Europa Y en Estados Unidos Ustedes que piensan Peregrinos Crean realmente Que haya una fuerte Coordinación En cuanto a una postura Con respecto a Ucrania Y con respecto a Taiwán Entre Francia Y Estados Unidos Sobre todo Recordando las declaraciones De Emmanuel Macron En China Y vamonos rápidamente Con la cuarta noticia Del día de hoy Peregrinos Que tiene que ver Con que Volodymyr Zelensky El fin de semana pasado Ofreció un discurso En la Cámara de Diputados De México En donde les pidió Al pueblo mexicano Que por favor Apoyaran la postura Ucraniana Y no la rusa Asegurando Zelensky Que ha escuchado A muchos políticos En México Que aseguran Que Ucrania Está haciendo Que este conflicto Se haga más grande Asegurando Zelensky Que lo único Que está haciendo El pueblo ucraniano Es defenderse Y que ellos No fueron a invadir Otro país Por lo cual Ellos no están provocando Nada Única y exclusivamente Están defendiendo Su soberanía Y les dijo Zelensky A los diputados En México Que harían ustedes Seguramente lo mismo Que estamos haciendo Los ucranianos Defendiendo A nuestra integridad Territorial Zelensky también Le agradeció A los diputados La oportunidad De hablarles Personalmente Pero les dijo Que también Les pedía su ayuda Para que otros Países latinoamericanos Dejaran que Zelensky Les hablara directamente Para que apoyaran La postura Y la causa Ucraniana Y dejaran De propagar Amistades Con Rusia Hay que recordar Peregrinos El contexto En el que dio Estas declaraciones Volodymyr Zelensky Y es que las dio Mientras Sergel Avroff El secretario De estado Del Kremlin Visitaba Brasil Venezuela Cuba Y Nicaragua Y dijo Zelensky Queremos evitar Que Rusia Logre convencer A territorios En Latinoamérica De apoyarlos A ellos Que son los invasores Y no a nosotros Que somos quienes Están luchando Por la libertad La democracia Y la globalización Alrededor del mundo Ustedes que piensan Peregrinos Creen realmente Que en México Apoyen una cumbre Latinoamericana En donde participen Los ucranianos A través de Volodymyr Zelensky Y sobre todo Quienes creen Que tengan Las de ganar En cuanto a influencia En Latinoamérica Los rusos O los ucranianos Y vamonos rápidamente Con la quinta noticia Del día de hoy Peregrinos Que tiene que ver Con que desde Rusia Anunciaron Que lograron Detener Un ataque Perfectamente Planeado Por los ucranianos Con drones militares Es decir Con aeronaves No tripuladas Que dicen Desde Rusia Tenían el objetivo De acabar Con la flota rusa Que está estacionada En el puerto De Sebastopol En la península De Crimea Dijeron desde el Kremlin Que con esto Están asegurando Que el objetivo De los ucranianos En su contraofensiva Será hacerse Del control De la península De Crimea Algo que dijeron Estamos más que preparados Para evitarlo Algunas versiones En medios de comunicación Como routers Aseguran Que estos drones militares Según fuentes Dentro del ejército Ucraniano No tenía el objetivo De agredir A la flota rusa En esta región Sino más que nada Espíarlos Para tener bien en cuenta Cómo podrían responder Los rusos Ante un intento Por parte de recuperar La península Por parte de los ucranianos Ustedes que piensan Peregrinos Creen realmente Que la península De Crimea Logre regresar Al control de Ucrania Y sobre todo Creen que los drones Militares ucranianos Tengan la capacidad De llevar a cabo Ataques efectivos En contra de la flota rusa Estacionada En esta región Y vamonos rápidamente Con la sexta Y última noticia Del día de hoy Peregrinos Que tiene que ver Con que desde España El presidente español Pedro Sánchez Dijo que acaba de enviar Dar la orden De enviar Mejor dicho Seis tanques Leopardo 2 A Ucrania Y además La ministra De la defensa española Margarita Robles Dijo que la ayuda Militar a Ucrania No solamente Va a aumentar En cuanto envío De poderío militar Sino que además España lo va a hacer De forma lo más Aceleradamente posible Para que tengan Todo lo necesario Para que su contraofensiva Sea 100% exitosa Y puedan recuperar Territorios Que les han quitado Los rusos Ustedes que piensan Peregrinos Creen realmente Que la posición Política Militar Y económica Que tiene actualmente España Le dé para apoyar La contraofensiva Ucraniana Al grado de darle Las herramientas Necesarias Para que sea 100% exitosa Y bueno Más llegada al final Del video del día de hoy Peregrinos Les quiero agradecer Muchísimo Todo el apoyo Que me dan Porque sin ustedes Yo no podría hacer esto Que es lo que más Me pasó en el mundo Así que muchas Pero muchas gracias Peregrinos Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente Video de Geopolítica Hasta la próxima